Yo tenía un amigo que se echó a donovia, le salió bigote y no lo he vuelto a ver. Yo tenía un amigo que se echó a donovia, le salió bigote y no lo he vuelto a ver. Yo tenía un amigo que se echó a donovia, le salió bigote y no lo he vuelto a ver. Yo tenía un amigo que se echó a donovia, le salió bigote y no lo he vuelto a ver. ¿Dónde estará mi amigo José Manuel? A él le gustaba ir a Chambí, a ver en el que le ganaron perder. Yo llevaba en su corazón, le gustaba más que el comer. Me gustaba mucho salir, me gustaba mucho reír. Hasta que lo perdí, y a mi amigo yo lo perdí. Yo tenía un amigo que se echó a donovia, le salió bigote y no lo he vuelto a ver. Yo tenía un amigo que se echó a donovia, le salió bigote y no lo he vuelto a ver. ¿Dónde estará mi amigo José Manuel? Yo tenía un amigo que se echó a donovia, le salió bigote y no lo he vuelto a ver. Yo tenía un amigo que se echó a donovia, le salió bigote y no lo he vuelto a ver. Yo tenía un amigo que se echó a donovia, le salió a donovia, le salió bigote y no lo he vuelto a ver. ¿Dónde estará mi compadre José Manuel? ¿Dónde estará mi compadre, yo me pregunto dónde estará en alguna parte de esta gran ciudad? Ay amigo, ¿dónde estará? Ay amigo, ¿dónde estará José Manuel? Ay mi amigo que no lo sé, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Pero yo te espero en la barra de algún bar? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará?